¿Seguro que no quieres ir a Qatar, cracklitos? ¡Ándale, güey! Te ponemos la NBA en tu habitación y unos drinks para que te relajes. ¡Anímate! ¡Otra vez a Rogón, güey! ¡Ya párale! ¡Ay, así es, vinagotas! ¡Otra vez el tri le rogó a Carlos Vela para que fuera al Mundial de Qatar! Y es que según tu DN, una comitiva de selecciones nacionales viajó hasta Los Ángeles hace unos días únicamente para tratar de convencer a Carlitos Vela de subirse de último minuto al barco del Tata Martino que no tenía ningún problema en subirlo a bordo si él quería ir al Mundial. Y tristemente, como ya se imaginarán, Carlos Vela demostró que es un hombre de una sola palabra y volvió a rechazar al tri con el clásico... ¡Ahorita no, joven! ¡Ni hablar! Por lo menos ya no se le puede criticar a los directivos por no haberlo intentado hasta el final. O bueno, ahora que lo pienso, sí se les puede criticar, pero por rogones. ¡Por favor, Carlitos! ¡Te necesitamos! ¡Ándale, güey! ¿Que no ves que hay puro tronco? ¿Que yo qué? ¡Ay! Este... ¡Que no, que no, Carlitos! Ya te dije que no puedes volver al tri, ya no insistas. ¡Ya están todos los lugares ocupados! Lo peor de todo es que David Feitelson criticó en el programa de fútbol picante a Vela por su decisión, diciendo que no entiende cómo un futbolista es capaz de rechazar a su selección para jugar al Mundial. Y unas horas más tarde, Hércules Gómez entrevistó al propio Carlos Vela, en donde le reprodujo el audio de la crítica de David, a lo que Vela respondió de la manera más fría y cortante posible. Que no, que no se va a arrepentir y que no tiene nada más que decir. ¡Ay! Tengo que admitir que eso dolió un poco, ¿eh, Carlitos? ¿Quieres jugar un Mundial? ¿No te vas a arrepentir de eso? Muchas gracias. Al piojo le volvió a salir lo americanista ovinautas. En una entrevista con Roberto Gómez Junco, Miguel Herrera dijo que el resultado entre el Toluca y el América de semifinales fue engañoso, ya que el AME superó en todo momento a los diablos, por lo que la crítica de Miguel, subestimando al Toluca, se suma a la del propio Gustavo Cabral, que al finalizar la final, dijo que el partido más difícil que tuvieron en la liguilla fue contra Tigre, si no contra Toluca, en donde nunca sintieron que se comprometió el título. ¡Chin! Todo mundo ninguneando al Toluca por su papelote en la final. Te lo dije, güey. Ganaste por pura suerte, pero no se preocupen. Tengo una genial idea para solucionarlo. ¡Se va a repetir la final en Pachuca, pero ahora contra el América! ¡Ay, coso! ¡Increíble! Cuando todos pensábamos que el futuro del Mudo Aguirre solo podría estar entre Chivas y Toluca, quienes se lo han estado peleando al Santos, resulta que también ha aparecido ahí el nombre del América como tercero en discordia para hacerse de los servicios del delantero mexicano. Sin embargo, y sobre ese rumor, la afición de las águilas ha manifestado su inconformidad en redes sociales, diciendo que el América merece a un jugador con mejor cartel, por lo que esto ha calado muy hondo en el ego de los chivermanos, ya que sus aspiraciones son el rechazo de los americanistas. ¡Y ni hablar! Triste realidad. ¿En serio estás sufriendo por tan poco, chivitas? ¡Ay, por mí no hay bronca, eh! ¡Quédatelo! Yo me voy a echar una voltita por Sudamérica. ¡A ver qué crack me encuentro! Muchas gracias por ver el Notitune CMX hasta el final, Ubinautas. En especial, un fuerte agradecimiento a Víctor Vallejo, Camilo Ventura y Osvaldo González, que siempre están apoyando a nuestro canal como fans destacados. Así que si ustedes también quieren apoyarnos así, por favor compartan, denle like y cometen a este video, y así nosotros les mandamos un saludote como agradecimiento. Nos vemos mañana con más Notitunes. Adiós. No, ya, en serio. Se juro, seguro, seguro que no quieres ir. ¿Mande? No, nada. Le estaba diciendo a Craclitos que ya no me ruegue, que no va a ir. ¿Algo me dices, eh?